Oye muchacho Oye muchacho Te voy a decir algo Que quizás no te va a gustar Tú sigues Oyendo consejos De aquel que lleva su alma Llena de cuerpo y de mezquita Oye muchacho Oye muchacho Le das valor a quien no lo tiene Haciendo el juego que le conviene Cuando despierta y será muy tarde Que se fue con su buena parte Oye muchacho Aprende Aprende muchacho Aprende Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Aprende yo te lo digo Yo soy tu amigo Aprende yo te lo digo Mira que no era tu amigo Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Aprende a darle la mano a quien es tu amigo Aprende a darle la mano a quien es tu amigo ¡Vaya una bulla, Medellín! 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 Medellín! ¡Vaya una bulla, Medellín!